¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a T13 Noticias, como siempre con lo más completo de la información nacional, internacional y por supuesto deportiva. Iniciamos. En las últimas 24 horas el sistema penitenciario fue blanco de amotinamientos y disturbios. El primero se registró en la cárcel El Boquerón, tal como lo informamos ayer en vivo desde el centro carcelario. Y el segundo se registró esta mañana en Frejanes 1. Ante estos actos, autoridades de presidios ordenaron realizar requisas para incautar objetos prohibidos. Anoche, privados de libertad que guardan prisión en la cárcel El Boquerón, se amotinaron y retuvieron por varias horas a dos guardias penitenciarios. Después de la liberación de los agentes, las fuerzas de seguridad realizaron una requisa que finalizó con la incautación de objetos prohibidos. Como dos onzas de la droga denominada marihuana, hay una incautación de 46 municiones, en este caso calibre 0.40, el calibre decomisado. Hay un decomiso de un arma de fuego, ese es también 0.40 su calibre. Esta mañana nuevamente fueron alertados sobre un posible motín, ahora en la cárcel de máxima seguridad Frejanes 1. En el lugar se observó fuerte movimiento de agentes penitenciarios y de la Policía Nacional Civil. Autoridades de presidio dieron a conocer que un grupo de 10 pandilleros de la Mara 18 trató de evitar una requisa en el penal, por lo que fueron sometidos al orden con bombas lacrimógenas. El procedimiento permitió la incautación de materia prima para la elaboración de bombas caseras, lo que hace creer que preparaban algún atentado. Extraoficialmente se dio a conocer que el descontento también es motivado por el traslado de reos de la Mara Salvatrucha hacia Frejanes 1. Y aunque autoridades de presidio desmienten esa versión, durante la madrugada en el Boquerón, las cámaras de T13 Noticias grabaron el momento en que una unidad de la entidad sale presuntamente con privados de libertad en su interior. A este momento no se confirma ninguna directriz por parte del sistema penitenciario de un traslado ya sea de este centro o de otro centro de detención. En más noticias, a pesar del rechazo de varios sectores de la sociedad sobre la juramentación de Juan de Dios Rodríguez como nuevo presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el funcionario indicó que sigue firme en asumir el cargo, tras ser nombrado por el presidente de la República. Tras la polémica que ha causado el nombramiento del nuevo presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez, este día informó que continúa firme en asumir su cargo, cueste lo que cueste. De existir esa misma resistencia a no querer entregar el cargo, pues se tendrá que hacer uso del poder coercitivo y de la fuerza pública para que este señor abandone, porque él está de una manera ilegal en su puesto. Y si es necesario llegar a esas consecuencias, pues se tendrá que hacer, porque debe prevalecer el Estado de Derecho. Al cuestionarlo respecto al recurso legal, presentado ante la Corte de Constitucionalidad por el expresidente de la institución, Luis Reyes Mayen, respondió. Creemos que se va a resolver de la misma manera y en el mismo sentido que ya fue resuelto el anterior, que fue denegando el amparo. Por lo tanto, el camino libre y la vía libre para que yo tome posesión podría ser hoy mismo. Juan de Dios Rodríguez finalizó diciendo que quienes se oponen a que él tome posesión del cargo designado por el presidente de la República, deben entender que la Junta Directiva del Ix no está facultada para oponerse a su nombramiento. En cambio, deben conocerlo e inhibirse de calificarlo. Mientras tanto, la Corte de Constitucionalidad rechazó el recurso de inconstitucionalidad planteado contra el mandatario Otto Pérez Molina por el nombramiento del nuevo presidente de la Junta Directiva del Seguro Social. El abogado Gabriel Orellana explicó los motivos del amparo interpuesto en contra del presidente de la República, Otto Pérez Molina, ya que considera que existen irregularidades en el nombramiento del nuevo presidente del Ix, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez. Esta ley dispone, entre otras cosas, que a los miembros de la Junta Directiva del Seguro Social los puede remover, remover, no nombrar, remover, insisto, única y exclusivamente la Junta Directiva. En este caso, el presidente de la República desbordó esos límites. Este recurso fue declarado sin lugar por el Pleno de la Corte de Constitucionalidad en horas de la tarde. Ante ello, el presidente Otto Pérez Molina indicó que esta resolución confirma la legalización del nombramiento del sustituto de Reyes Mayen, quien al resistirse a dejar sus funciones está cayendo en irresponsabilidades que le ocasionarán consecuencias como una demanda penal en su contra. Pérez Molina manifestó que con esta actitud solo se evidencia que durante su gestión existieron actos de corrupción. Ahora él ya está cometiendo actos ilegales. El quererse perpetuar ahí o quererse quedar, a pesar de que hay una destitución en esto, esto es ilegal. Ahí está cometiendo él irresponsabilidades. Esperamos que la Junta Directiva no le permita a él seguir en estas ilegalidades, porque de lo contrario también los miembros de la Junta Directiva estarían cayendo a partir de mañana, que deben de conocer la destitución de él, podrían caer en ilegalidades también, que nosotros estamos dispuestos a seguir, a deducirle las responsabilidades a todo el que esté cometiendo estos actos. Bueno, eso es lo que acontecía en esta jornada informativa, precisamente de hoy martes, pero ahora vamos a la actualidad informativa. Precisamente hacemos un enlace con nuestra unidad móvil, que se encuentra en las oficinas centrales del Seguro Social. Ahí está mi compañera Alejandra Cano. Alejandra, buenas noches. Adelante con los detalles. Buenas noches, compañeros. Allá en estudio, hace unos momentos, el recién juramentado presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social dio a conocer en conferencia de prensa que a partir de hoy él está asumiendo el cargo, después de las diferentes reacciones que causó su nombramiento. Esta es alguna de las declaraciones. ¿Cuál fue el motivo de mi presencia el día de hoy aquí? Quiero presentar ante el secretario mi nombramiento vigente, porque no tiene ningún tipo de obstáculo legal para que yo lo haga efectivo, y segundo, para convocar a una reunión extraordinaria el día de mañana, miércoles, a las ocho de la mañana. Él vino a tomar posesión hoy del cargo, porque él ayer fue juramentado y ya tenía su nombramiento. ¿Sobre los rumores de personas retenidas acá en el edificio? Nosotros creemos que es una treta del señor Reyes Mayen en su resentimiento de que fue removido del cargo. ¿Cuál es un honor? Gracias compañeros. Y de esta manera era como surgían por la tarde algunos rumores sobre la supuesta retención de trabajadores del Seguro Social. Es así también como celebraban algunos sindicalistas y trabajadores del Seguro Social el nombramiento de Juan de Dios Rodríguez al frente de ley. Regresamos al estudio con este informe. Bueno, esto es parte de lo que acontece precisamente en las oficinas centrales del Seguro Social. Pero al volver de corte los invito a que conozcamos la postura de parte de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, siempre con este mismo tema.